Una vez más, polifacéticos del género, contacto urbano señores, un, dos, un, dos, tres, destápate, 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 destápate. El loco me trae en tus caderas, baile poco a mi a tu manera, esta fiesta ya comienza, después de loco te llevo a donde quieras. El whiskey ya llegó, el DJ se activó, el sírveme mi trago que la rumba comenzó, tu swing me cautivó, la disco enloqueció, destápate, 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 esto se ve. Mira como bailas, y que pretendes, destápate, que lo que quiero es que no estres, te veo aquí bailando, me tienes de mente, destápate, el que no recibe no vende. Mira como bailas, y que pretendes, destápate, que lo que quiero es que no estres, mira como tiemblo, que me tienes caliente, esto no es el semáforo. Pero mira como luces, hazme cambio de luces, esperando que cruces, pero no abuses, que fácil me seduce, si te miro no me acuses. ¿Por qué estás buena? Es que tu mambo me suena, que de lo mío eres dueña, bailemos este mambo pero chan con chan, te mueve tu cuerpo pero chan con chan, destápate muy lento pero chan con chan, tú sabes lo que quiero pero chan con chan. Este es el ritmo caliente que choca, bailemos este mambo pero chan con chan, tú sabes lo que quiero pero chan con chan, destápate, el que no exhibe no vende. Mira como bailas, y que pretendes, destápate, que lo que quiero es que no estres, te veo aquí bailando, me tienes de mente, destápate, el que no exhibe no vende. Mira como bailas, y que pretendes, destápate, que lo que quiero es que no estres, te veo aquí bailando, me tienes de mente, destápate, el que no exhibe no vende. Mira como bailas, y que pretendes, destápate, que lo que quiero es que no estres, mira como tiemblo, que me tienes caliente. Mira, que me tienes antojado, si bailas de medio lado con ese cuerpo apretado. Oye, que me tienes activado, ven acá te lo demuestro con un paso lado a lado. Mira, que me tienes antojado, si bailas de medio lado con ese cuerpo apretado. Oye, que me tienes activado, ven acá te lo demuestro con un paso lado a lado. Destápate, con un pacto urbano pa, una forma diferente de hacer rumba. Jorri, los locos más metidos al género, de manizales pa' mi gente, ole pacético. Bailemos este mambo pero chan con chan, ven mueve tu cuerpo pero chan con chan. Destápate muy lento pero chan con chan, tú sabes lo que quiero pero chan con chan. Destápate muy lento pero chan con chan.